La maestra Laura Alonso es incansable. Desde que llega al Centro de Promoción de la Danza, Prodanza, que creó y dirige, está atenta a sus estudiantes. Premio Nacional de Danza 2021, la gran maestra continúa con admirable vitalidad y determinación el camino y principios aprendidos en su familia, unida por el amor. Ellos se quisieron mucho hasta el final y se celaban. Y me usaban a mí para hablarse, sin hablarse directamente. Me decían cosas a mí para que yo se las hiciera al otro. Con esto no quiero decir que los compañeros que ellos tuvieron al final de su vida, no los quisieron mucho. Yolanda mantuvo a mi padre como si fuera un príncipe. Lo cuidó, lo mimó. Y era lo que le hacía falta a él en ese momento. Pedro ayudó a mamá muchísimo en lo que era mantenerla vigente como figura. Que era lo que ella quería. Ella quería mantenerse bailando hasta que se muriera. Y él lo hacía de manera que ella sintiera eso. Así que eso hay que agradecerlo. Desde pequeña aprendió de su madre Alicia, su papá Fernando y su tío Alberto, que el talento no es suficiente si el esfuerzo y empeño diario no le acompaña. Yo no hice un solo rol que yo no tuviera que audicionar. Y para dármelo tenía que ser la mejor. Fue duro y de eso se aprovechó mucha gente. Pero no importa, yo sé. Porque no es que sea tu hijo o tu hija. Es que se lo tiene que ganar. Si no, el trabajo que has hecho se pierde. Importantes y sensibles proyectos se han originado de este sueño hecho realidad hace más de 20 años. Que ha ayudado a visibilizar y preparar a bailarines cubanos tan extraordinarios como Carlos Acosta y José Manuel Carreño, entre muchos más. Allí nació la joven guardia. Que había tanta gente en el ballet nacional, eran como 200 personas. Que los que iban saliendo nuevos no tenían chance de llegar arriba. Entonces hago la joven guardia. Y de ahí no se perdían los jóvenes. Entonces vas viendo, ahí puedes ver quiénes están maduros y quiénes no, e irle dando las oportunidades a todos. Siguiendo esa condición de humildad de las personas verdaderamente grandes como sus padres a principios de los años 60 del pasado siglo, la maestra Laura Alonso, junto a su equipo de Prodanza, llevan el arte y la magia de la danza a los barrios más humildes. Hemos hecho funciones en el Miramar así, con público que entre y les damos explicaciones. Funciones didácticas y hay que seguirlas haciendo. Finalizando nuestra conversación, la maestra quiso dejar un mensaje. Se puede ser diplomática, pero la verdad, la realidad es una. Pero hay que decirlo y luchar por la verdad. Dacné Relova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.